Bienvenidos al primer episodio en español del Brain Channel o el Canal del Cerebro. Mi nombre es Alex Figueroa y ahora vamos a estar hablando sobre la enfermedad de Alzheimer y la demencia, específicamente la demencia entre los latinos. Con nosotros ahora nos está acompañando el doctor Soria López. El doctor Soria López es un neurólogo asociado miembro del equipo de memoria y un investigador aquí en UC San Diego. Originalmente de Cuba, el doctor López estudió medicina en la Universidad de Johns Hopkins y llegó a dar aquí en UC San Diego. Así que muchas gracias por estar con nosotros, doctor López. Y si nos quiere decir un poco más sobre cómo llegó a dar aquí a UC San Diego. Sí, gracias. Gracias, Alex, por tenerme acá hablando de este tema, el cual es muy importante. Yo estuve interesado siempre en procesos y enfermedades neurológicas inicialmente cuando era más chico. Entonces, más adelante, después me interesé más en la profesión médica, de atender a pacientes, atender a personas, y después en la escuela de medicina decidí especializarme en neurología y más recientemente eso me llevo, me condujo a introducirme y aprender sobre los procesos de demencia, especialmente del Alzheimer. Y eso es lo que hago ahora. Mis intereses en esta enfermedad, y este proceso viene de mi interés en la memoria, en procesos cognoscitivos, cómo se pueden mejorar y cómo son afectados en enfermedades de este tipo. Ok, qué bien. Bueno, gracias por estar con nosotros. Entonces, quizás la pregunta más importante de ahora es, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Es una pregunta muy importante definir la enfermedad. La enfermedad es una enfermedad de demencia, la cual se manifiesta lentamente de paso a paso. Se manifiesta con problemas cognoscitivos, especialmente una pérdida lenta y progresiva, especialmente y mayormente de la memoria. También otras áreas cognoscitivas se afectan, incluyendo el lenguaje, el sentido del espacio, la orientación al tiempo y el lugar. Y es un proceso lento y progresivo. Ok. ¿Cuáles son, digamos, unas señas que nos pueden avisar cuando nuestros familiares están apareciendo de la enfermedad? La enfermedad se manifiesta generalmente más adelante en la vida. Con más años hay más probabilidad de tener la enfermedad. Una de las cosas que se pueden notar inicialmente son la pérdida de memoria. A las personas se les puede olvidar conversaciones que tuvieron. Tienden a repetir la misma conversación, las mismas preguntas varias veces. No están orientados al lugar donde están, al tiempo, la hora, el día de la semana. Y eso es muy leve inicialmente. No se nota mucho inicialmente, pero progresa, es progresivo. Ok. Entonces, los síntomas son mucho más graves que, digamos, se te olvidan donde dejaste las llaves del carro, o se te olvida una cita, algo simple así. Exactamente. Correctamente, Alex. Los síntomas, generalmente, si una persona se le olvida, está distraída durante el día o la noche en la casa donde puso las cosas, donde puso las llaves, pero puede analizar y encontrar las llaves cosas después, tomándose su tiempo y concentrándose. Eso en sí mismo no es un problema degenerativo de la memoria de demencia. Es más grave. Sería un caso donde la persona no puede mantener las actividades que hace durante el día. No puede mantener haciendo su trabajo. Pierde la habilidad de hacer cosas más instrumentales, como controlar sus cuentas de dinero, poder manejar correctamente sin perderse. Esos son los síntomas que se manifiestan. Ok. ¿Y cómo es que esta enfermedad está afectando, digamos, la población latina comparada a otras poblaciones? Lo que hemos notado, Alex, en la enfermedad de demencia, específicamente del Alzheimer's, es que cuando miramos a varias poblaciones latinas en los Estados Unidos, incluso en California y localmente, se nota que es más frecuente en la población hispana comparada con poblaciones que no son hispanas en el país. Ok. ¿Y qué se está haciendo para combatir este problema? Como estamos dándonos cuentas y viendo los resultados que muestran que la enfermedad es más frecuente en la comunidad hispana, estamos, entonces, conduciendo estudios clínicos sobre cómo es que se está manifestando la enfermedad en los hispanos comparados con los que no son hispanos, cómo es que empieza y por qué es más frecuente y por qué tiende a ser un poco más severa en el caso de los hispanos. Ok. Entonces, suena como que es un problema serio que está afectando a la población hispana, ¿no? Y, entonces, se me hace que ha de ser muy importante educar a los hispanos sobre este problema para que estén preparados a realizar cuando estos cambios abnormales les está pasando a ellos o a sus familiares para que estén preparados a combatir este problema. Absolutamente. Es un proceso de demencia, en verdad, y el Alzheimer es una, cuando ocurre y se manifiesta y progresa en sí mismo es una tragedia. Y reconociendo los síntomas iniciales, haciéndonos más familiares, obteniendo más conocimientos sobre qué es la enfermedad, nos permite, especialmente en la comunidad hispana, darnos cuentas temprano y buscar ayuda, consejo, información sobre ese proceso. Sí, porque, por ejemplo, mi abuela apareció de Alzheimer's y nos tomó un poco de tiempo para realizar que algo estaba pasando porque yo creo que en la cultura hispana muchas veces cuando hay cambios de memoria decimos, ah, es por la edad. No nos pensamos que puede ser demencia porque a veces, muchas veces, ni sabemos qué es la demencia. Entonces, sí, creo que es un gran problema que estamos tratando de ayudarlos a los latinos, ¿no? Sí, sí, Alex. Y, como mencionas, no es, a veces pensamos que problemas de la memoria, teniendo problemas progresivos de memoria, de no acordarnos, es un fenómeno de la edad, pero no es, no es un fenómeno de la edad. Tener una pérdida de memoria, repetir las preguntas varias veces, repetir las conversaciones varias veces, perder la habilidad de estar orientado al tiempo, al lugar, no, no es, no es normal. Y no deberíamos tomarlo como una señal de envejecimiento porque no lo es, no lo es. Hay cambios más sutiles del envejecimiento, pero no son, no son los cambios del Alzheimer. Ok. Y hablando de mi abuela, ¿esta enfermedad es algo que se puede heredar entre los padres a los hijos? ¿Hay un componente genético de la enfermedad o cómo trabaja eso? La enfermedad de los almas de demencia, la mayoría de los casos no son necesariamente heredadas directamente de los padres. La enfermedad en sí mismo hay, es un proceso biológico donde hay genes y componentes biológicos que explican la enfermedad, pero lo que vemos es que en la mayoría de los casos no es un proceso el cual se hereda directamente, dominantemente, hacia los hijos. Con eso dicho, existen casos un poco más particulares donde la enfermedad se manifiesta a una edad más temprana. Se llama el Alzheimer que ocurre en los jóvenes. Son casos más, menos frecuentes, pero parte de esos casos sí se manifiestan con un carácter genético, el cual se pasa de los padres a los hijos o de las madres a las hijas también. Ok. Y cuando estábamos hablando de cómo combatir este gran problema que nos está afectando, usted mencionó sobre los estudios clínicos que hay. Entonces, ¿nos puede hablar un poco sobre la importancia de involucrarse en las investigaciones clínicas y cómo es que trabajan estas investigaciones? Sí, Alex, eso es una pregunta muy importante. En este momento hay maneras de buscar ayuda, buscar información y acceso a estudios clínicos que incluyan hispanos. La manera de hacerlo es, existe la asociación del Alzheimer en San Diego, Alzheimer San Diego, existe la asociación de Alzheimer más general nacional. También, esos son dos centros donde uno puede buscar información sobre la enfermedad y puede, hay maneras de hacerlo donde uno incluye su información y le busca maneras de ver para qué estudios clínicos la persona puede calificar. Esos, parte de esos estudios clínicos son conducidos a nivel local, a nivel del estado y a nivel nacional. Y eso incluye parte de mis, de mis labores también en la universidad. Ok, y usted, como usted estaba mencionando que los latinos están apareciendo más esta enfermedad, se me hace que debe ser muy importante para que los latinos se metan a estos estudios clínicos, ¿verdad? Y usted piensa que hay más dificultades en tratar de reclutar a hispanos a estos estudios clínicos? Sí, sí, creo que sí, creo que sí, Alex, que hay más dificultad. Es importante incluir hispanos en los estudios, porque no sabemos completamente si la enfermedad es la misma enfermedad del Alzheimer, es la misma enfermedad en los que no son latinos y en los que son latinos. Estamos dándonos cuenta que hay, que hay diferencias y la manera de entender cuáles son las diferencias y cómo esas diferencias pudieran afectar el tratamiento en una población o la otra. La manera de descubrir eso es teniendo nuestros participantes ser un componente hispanos para poder comparar hispanos y los que no son hispanos. Y para ver cuál es exactamente el problema, ¿verdad? Para ver cuál es el problema. Tenemos una idea, por ejemplo, en la comunidad hispana, existe una de las observaciones que hemos tenido en la comunidad hispana con el Alzheimer es que existe un proceso donde el cerebro está siendo afectado con el Alzheimer de una manera similar a los que no son hispanos, pero los hispanos estamos encontrando en varios estudios que tienen un componente en el cerebro adicional, un componente de cardiovascular que incluye, encontramos embolias, encontramos infartos, un poco más frecuente comparado con los que no son hispanos. Y eso está, junto con el proceso del Alzheimer, hace que la persona tal vez se manifieste con demencia tal vez un poco más temprano, tal vez un poco más severamente de lo que esperábamos. Ok. Y tal vez después de hablar de todo esto mucha gente va a estar preocupados. Así que mi siguiente pregunta es, ¿hay algo que se puede hacer para prevenir la enfermedad de Alzheimer? En este momento no hay una manera específica de completamente parar y reversir el proceso. Estamos trabajando buscando maneras de hacer el proceso un poco más lento para que la persona pueda estar más cómoda, con menos síntomas clínicos por más tiempo. Hay cosas que sí podemos hacer para ayudarnos a mantener nuestra salud mental activa por más tiempo, teniendo buena salud clínica en general, teniendo buena salud, viendo al médico regularmente para controlar factores cardiovasculares, es controlar la presión, asegurarnos de que nuestra dieta sea correcta, comer correctamente, tener una dieta saludable para no tener diabetes, para controlar la diabetes. También controlar cuando el colesterol está alto, los triglicéridos. Controlar factores que puedan contribuir un poco al factor cardiovascular, el cual sabemos que está trabajando con el Alzheimer junto y hace que los síntomas sean más severos. Ok. Y como usted estaba diciendo, esta enfermedad es una enfermedad muy terrible para la persona afectada, pero también para sus familiares, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de recursos hay para la persona afectada con la enfermedad y para sus familiares? Sí. Los recursos que existen ahora incluyen, por ejemplo, acá tenemos el Southern Caregivers, que es una asociación que da recursos y consejos particularmente a los familiares que cuidan por las personas que tienen la enfermedad del Alzheimer. El Southern Caregivers es un recurso que existe directamente. También las otras dos asociaciones son Alzheimer's San Diego, la Asociación de Alzheimer's en San Diego, y Alzheimer's Association, la cual es la asociación un poco más grande del Alzheimer's. Ellos tienen recursos y programas donde pueden ayudar al paciente y a la persona que cuida al paciente. Proveen información sobre cómo tener una relación más social en la comunidad, cómo estar más comunicado con otras personas que tienen la enfermedad. Hay grupos que existen de personas con esa enfermedad y familiares que ofrecen apoyo social para esto. Qué bien. Entonces hay muchas oportunidades para recursos. Hay muchas oportunidades acá y hay varias maneras de que se está tratando también de ir directamente a la comunidad para desarrollar una relación de salud y de confianza con las personas que tienen la enfermedad de los familiares. Es uno de los programas acá que tenemos, se llama el programa de promotoras, donde hay personas, individuos que están encargados de ir a la comunidad y desarrollan una relación y comunicación con los pacientes y familiares que sufren de esta enfermedad. Ok. Y con todas estas investigaciones que hay, con todos estos avances que han habido, ¿hay esperanzas para una cura? Yo creo que, Alex, que sí. Yo creo que sí. Principalmente, inicialmente, estamos… El objetivo es un objetivo de, al principio, empezar a detener un poco, poco a poco, hacer que la enfermedad se haga un proceso más lento, lo cual permite que la persona tenga más años de vida con años de calidad. Esa es la meta que tenemos y, entonces, progresivamente, vamos buscando maneras de hacer la enfermedad más lenta, más lenta, más lenta, alza al punto de que tengamos un armamentario suficiente científico y medicinal para llegar a un punto en que podamos detener la enfermedad. Pero, para llegar a ese punto, lleva… requiere información sobre la población humana, incluyendo nosotros, latinos. Requiere comunicación y colaboración. Y es un proceso lento, pero yo creo que es así. Yo creo que sí es posible. Bueno, qué bien. Hay que seguir adelante y seguir con esperanzas, ¿verdad? Para tratar de solucionar esta gran enfermedad que nos está afectando. Una enfermedad muy terrible y que afecta a toda la familia, pues no solo al afectado. Absolutamente. Bueno, gracias, Dr. López, por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por estar aquí con este episodio en español de Brain Channel o el Canal del Cerebro. Y nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.